Una serie animada que a muchos de nosotros nos llevó días y tardes de risa y diversión. Hoy vamos a ver quién sabe más de los Looney Tunes. ¿Qué animal es Porfi? Es un pijo, un cerdito o un puerquito como usted lo quiera llamar. Un cerdito, un cerdito. Un puerco. Un cerdito. ¿Cuándo es el cumpleaños de Bugs Bunny? Ay, por supuesto, ¿quién no se lo va a saber verdad? 25 de diciembre porque no tengo ni la más remota idea. No sé, 1940. Sí, 3 de junio. 13 de agosto. El 8 de febrero. ¿Cuáles son tus tres personajes favoritos del mundo Looney Tunes? Mira, es Bugs Bunny. Taz. Silvestre entra en ese mundo. Bugs Bunny. El gallo Claudio. Y... Se me ponen los demás. Ay, el marcinito Martin. Pues Bugs Bunny. Porky. Eh... Correcaminos. Mira, yo te saco la lista. El cancelado Pepe Le Poo. Eh, Speedy González. Y... Marvin el marciano. Bugs Bunny. Y el gato silvestre. Y el gato silvestre. Y el gato silvestre. ¿Cómo se llama este personaje? Ah, súper fácil. Taz. ¿Algo así? Rojo. Pío Herrera. Rojo. Ese sí me lo sé. Es el de María de todos los ángeles. El... El ofertín. ¿Cómo se llama la película donde participaron los Looney Tunes y Michael Jordan? Space Jam. Space Jam 1. Eh... Space Jam. Space Jam. Ah, Space Jam. Una de las mejores películas que he visto. Ni me voy a parar de... Es todo. Ay, pensé que iba a estar más difícil ese modo. No sé, no sé cómo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos.